El recuerdo de esta cátedra, con una idea, la sabré en alguna porque se la comenté, es que a través de los años fuéramos sacando una foto. Queremos los tres originales, los abrigos, el viernes y el helena, y que a través de las distintas fotos de todos los años, los que quedan se vayan agregando acá, que seamos todos. Y porque quiero que el recuerdo sea un civil, que tengamos todos los recuérditos. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!